La polémica por el VAR estuvo presente en las eliminatorias de la Conmebol con miras a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Por segundo encuentro consecutivo, Argentina estuvo involucrado en el uso del videoarbitraje o VAR, y es que durante el partido ante Perú, el árbitro Wilmar Roldán no le marcó un penal a los peruanos tras un choque que tuvo Cristian Cueva con el arquero del albiceleste Franco Armani. Apenas corría el minuto 8 y un posible gol hubiera puesto a Perú al frente en el marcador. Después de varios segundos de revisión, el silbante decidió no marcar ninguna infracción, y así fueron las conversaciones de los involucrados en el VAR con el silbante central para tomar una decisión final. Mira, a punto de contacto te muestro el pie derecho del atacante con la pierna del guardameta. Te hago looping en este ángulo de la parte izquierda. Vamos a mirar quién llega primero. Perfecto, un poquitico más atrás de este mismo ángulo. Más atrás, más atrás, porque ahí no. Perfecto, dale. Ahí veo que el pie de Armani está ya posicionado en mi cancha. Mira, juega el balón y en la carrera lo pone y está el contacto acá. ¿Otro ángulo tienen? ¿Este ángulo te parece bien? No. Andrés, dame otro ángulo. El otro que le teníamos preparado. El arquero. Mira, mira, mira este del steady, el steady de la izquierda. Juega el balón Cueva y el atacante. Andrés, primero llega el arquero y posiciona el pie. Perfecto. No hay un movimiento, el toque del delantero es inevitable con el arquero. Perfecto, Wilmar, perfecto. Ok, para mí no penal, mantengo mi decisión. Correcto, correcto, seguimos. En la pasada fecha FIFA también estuvo la polémica con Argentina, pero ahora con una jugada en contra. Ya que el silbante brasileño Rafael Klaus le anuló un gol a Lionel Messi por una falta previa de Nicolás González que pisó el talón de Ángel Romero. El gol pudo haber significado la victoria argentina, pero el duelo terminó empatado. No salvo. Me da toda a jogada depois, Arleu. Toda a jogada depois, Arleu. Ok, plano aberto. Plano aberto agora, plano aberto. Por favor. Toda a jogada depois, Arleu. Sí, está mirando. Está mirando. Siga agora, velocidade 50 normal. Segue. Vai, deixa eu seguir. Toda a jogada. No salvo. Klaus. Na gente é fase de ataque. Na nossa opinião aqui é fase de ataque. Com você. No salvo. 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 Ele não falou o que ele ia fazer, nem o cartão. Klaus, você vai reiniciar com o que? E qual cartão? Falta, falta. Vai dar cartão. Pergunta a ele. Falta. Vai aplicar cartão. Así se hicieron públicas ambas conversaciones, lo que permitiu que não houvera nenhuma especulação em torno a as duas jogadas polêmicas por o uso do bar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.